Ante los hechos delictivos ocurridos en días recientes en los que presuntamente están involucrados varios policías de San Pedro, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón descartó tomar el control del municipio y señaló que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Aldo Fassi, se encuentra en contacto con los alcaldes para apoyarlos en cualquier momento. No, creo que no es necesario. Hay una fuerza policiaca de San Pedro que asegura la tranquilidad de la gente. Será así el alcalde así lo determinara. Aldo está en contacto permanente con todos los secretarios de seguridad y con todos los presidentes municipales del Estado. Cualquier alcalde que lo solicite será atendido y lo vemos en ese momento. El mandatario destacó que la policía de San Pedro mantiene la seguridad en dicho municipio y hay coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública. Qué bueno que los detuvieron y qué bueno que serán procesados y obviamente ellos tendrán también el derecho a la defensa que tiene todo ciudadano y las autoridades tenemos que colaborar siempre. Creo que a veces hay tentaciones de los cuerpos policíacos. Creo que Miguel tuvo una coordinación con la Fiscalía y con nuestra Secretaría de Seguridad Pública. Entonces cuando hay coordinación siempre detectamos a tiempo los delitos que pudiera cometer alguien, pero no es una generalidad. Son casos que de repente suceden y hay que tomar acciones. Por su parte, el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos, indicó que la confianza en la policía requiere de estar depurando constantemente y tomando las decisiones difíciles. A lo largo de estos tres años, 110 policías han sido separados de su cargo por no ajustarse a nuestros estándares de integridad, que somos y seguiremos siendo la corporación que más trabaja con la Fiscalía, porque el principio que se debe conocer siempre sobre San Pedro es que quien comete un delito en San Pedro es más probable que sea castigado que en cualquier otro lado. El pasado 22 de julio, elementos de la policía de San Pedro presuntamente estuvieron involucrados en la retención de un ciudadano al que habrían entregado a un grupo armado, el cual posteriormente pidió un rescate de dos millones de pesos. El pago no se llevó a cabo ya que la víctima se liberó por sus propios medios, de acuerdo con informes oficiales. En un principio, fueron siete los policías detenidos y en las últimas horas se sumaron otros tres. Shirley Hernández, Noticias 28.